Por toda mi vida voy a amar Nunca la despedida voy a amar Desesperadamente no sé que voy a amar Y en cada vez yo me acerco Para ti dicen que yo sé que voy a amar Por toda mi vida voy a amar Y en cada ausencia tu vas a llorar Y en cada boca tu vas a pagar Y en cada ausencia tu vas a encargar Y en cada vez yo me acerco 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 un chorado más sin fin en mi corazón quiero guardar el mundo y en mí y 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